Desde INJU llega una propuesta sobre curso de fotografía, la apoya Secretaría de Juventud. Es el tercer año que estamos trabajando en esto, por suerte siempre los adolescentes y los jóvenes tienen gran interés por lo que es el curso de fotografía. Y bueno, este año se abren nuevamente las inscripciones, así que invitamos a todos mayores de 14 años a que se puedan inscribir hasta 29 años de edad. El link lo vamos a tener del formulario, lo vamos a tener en Florida Juventud, en el Instagram de Florida Juventud. Ahí entran, completan datos que son básicos y bueno, ya van a estar inscriptos para lo que es el tercer año del taller de fotografía. Los cursos estarían comenzando, los cursos de fotografía, en la última semana de junio. Si todo sale bien, vamos a ver la cantidad de inscriptos, pero tenemos un cupo limitado. Estos talleres se dan en el marco de talleres INJU que se están realizando en todo el país. Y bueno, junto con Secretaría de la Juventud, un nuevo año coordinando estos talleres. La docente que va a estar a cargo de los talleres este año es Nazarena Sierra, una joven floridense, que es una profesional joven y es importante también para que lleve adelante estos talleres. Y bueno, como decía, a fines de junio se estará llevando adelante el taller. El link de inscripción, como dijo María José, lo van a poder encontrar a través de las redes de juventud, también la página de INJU y van a andar circulando también por grupos de WhatsApp de diferentes instituciones. Así que bueno, invitadísimos todos los jóvenes desde 14 a 29 años a participar de la nueva edición. ¡Gracias!